Llegó el momento de entregar el premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos Argentinos. Invitamos al escenario a Luciano Majolo, Jorge Bacaro y Carlos Hugo Astaraín, miembros del jurado, quienes van a ser los encargados de entregar este premio. Premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos Argentinos a la mejor película de la competencia internacional, que es para... Tiranosaur de Patti Consti. Recibe Pablo Conte, programador del festival. Animador de muchísimas de las charlas y de los encuentros de estos días. Un premio para... Tiranosaur. Bueno, buenas noches. En nombre de los realizadores de la película, seguramente querrían decir muchas gracias, así que, muchas gracias. Muchas gracias.